Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer encontrarnos en esta jornada de miércoles 9 de agosto Vamos a abordar varios temas en la jornada de hoy Da la sensación de que se está alargando un poco más los días Ya estamos rumbo a la primavera Más aún con el veranillo que tuvimos la semana pasada Vamos a hablar con Alejandra Payantes Sobre los precios en el mercado mayorista De la Unidad Agroalimentaria Metropolitana Con el productor de Sarandí Grande, Hugo Ruiz Vamos a hablar de los campos de recría Campos de recría de la Asociación Nacional de Productores de Leche En Montes y también en Libertad Y vamos a hablar también con el ingeniero Martín Matos Encargado de Recursos Naturales Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Sobre Riego Esta política que está encarando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Con otras instituciones Así comienza Agroinforme Ojos que me vieron creciendo de sueños Manos trabajando, hombre de silencio Así mi padre luchando me abrió todo su templo Su perfil un tiempo lleno de consuelos Me abriste las alas y yo te agradezco Porque me diste una estrella montada de consejos Quiero revelarte todo lo que siento Eres luz y sombra, pan y vino eterno Eres mirada cansada de angustias y tormentos Francamente viejo, sin cesar te entrego Todo el sentimiento de mi canto nuevo Eres mi sangre adorada que cubre mi universo Presenta este espacio, escritorio Dutra Desde 1898, junto al productor rural Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria Como es habitual, vamos a convocar a la ingeniera Alejandra Passante Para conocer precios del mercado mayorista En la unidad agroalimentaria metropolitana En referencia de precios Las hortalizas de hojas se mantienen entre 20 y 25 pesos la unidad Como máximo para lo que es acelgas, pinacas y lechugas Un brócoli, un coliflor, rondamos los 30 hasta 40 pesos la unidad Para los calibres más grandes Después los calibres medianos o con algún detalle En torno a los 20 pesos como máximo En lo que tiene que ver con choclo Ahí ya estamos rondando en torno a los 300, 350 pesos la docena Como máximo, siempre hablando de precios mayoristas En lo que respecta a cebolla, pasamos de tener un valor de 40 pesos por kilo Hasta ahora tenemos valores de 30 pesos para las calidades inferiores Y como máximo, 40 pesos para las partidas de buena calidad Sobre todo las importadas En lo que respecta a cebolla colorada Es así, se mantienen con precios altos Rondamos los 80 hasta 90 pesos por kilo Inclusive hasta 100 pesos para las calidades superiores En lo que es papa y zanahoria En torno a los 30 y hasta 35 pesos por kilo Como lo más común Algunas partidas de zanahoria de buena calidad, buen tamaño Esas pueden llegar hasta 40 pesos como máximo por kilo En lo que respecta a zapallos En torno a los 20, 25 pesos como lo más común Algunas partidas grandes hasta 35 pesos Y en lo que respecta a boñatos Ya estamos hablando de partidas que llegan hasta los 70 pesos por kilo Para las calidades superiores, tanto en el tipo criollo como en el tipo zanahoria En lo que es tomate y morrones Ahí estamos hablando de en torno a 50, 60 pesos por kilo Lo mismo para las partidas de mejor calidad Partidas con algún detalle En torno a los 30, 40 pesos por kilo En lo que respecta a zapallito y zucchini Hortalizas de fruto que tienen algún problema de calidad Con el tema del frío de la semana pasada Eso sí sube de precio y anda en torno al zapallito En torno a los 60 pesos por kilo Para las mejores calidades Y el zucchini en torno a los 90 hasta 100 pesos por kilo También hablando de las mejores calidades Y en las frutas cítricas Como máximo se ronda a los 30, 35 pesos por kilo Para las mandarinas Las naranjas en torno a los 20, 25 pesos por kilo El limón hasta 30 pesos por kilo Como máximo Siempre hablando de precios mayoristas Y la fruta de hoja caduca Una manzana anda en torno a los 90 y hasta 100 pesos por kilo Para las mejores calidades En lo que es una pera en torno a los 80 y hasta 90 pesos por kilo Para los calibres más grandes Walter Hugo Avelenda Nuestro trabajo es defender su esfuerzo El impacto de las actividades ganaderas Sobre el medio ambiente Ha sido objeto de mucha discusión Debido a que en muchos casos Emplean manejos inapropiados Para el suelo y la vegetación Además de contribuir con la emisión de gases de efecto invernadero Para contrarrestar estos efectos perjudiciales Los ganaderos actualmente Están aplicando modelos productivos Como la ganadería regenerativa Cuyo objetivo es mantener el equilibrio Entre la producción de proteína animal Y la conservación de los ecosistemas Mediante el manejo agroecológico Entre las actividades de conservación de esta modalidad pecuaria Se encuentran La siembra y la multiplicación de árboles La reducción del uso de insumos químicos El manejo de excretas Y el uso racional de los recursos Suelo y agua Permitiendo a las unidades productivas Ser sostenibles Desde el punto de vista ecológico Económico Y social Esta ganadería Considera y preserva el suelo A través del uso adecuado de potreros En el que es necesario manejar Los tiempos de pastoreo Y descanso Siendo este último Imprescindible para promover La regeneración de la biota La reducción de la erosión Y el crecimiento óptimo de las pasturas Actualmente Esta forma holística de producción animal Satisface la exigencia de los consumidores Quienes obtienen productos saludables Libres de agroquímicos Y con alto valor nutricional Escritorio Disanti Limitada Desde Florida para el Uruguay y el mundo www.dsr.uy La Asociación Nacional de Productores de Leche Viene trabajando en campos de recría Tanto en Montes como en Libertad Vamos a convocar a Hugo Ruiz Directivo de la ANPL Enseguida de la pausa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!